La despenalización de la producción, procesamiento, distribución y comercialización de la marihuana tienen como objetivo enfrentar un problema que ha cobrado muchas vidas, así lo afirmó Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación. La funcionaria participó en la cuarta reunión plenaria de los senadores de Morena, en donde afirmó que la iniciativa es contribuir a atender un problema que ha costado mucho a la sociedad mexicana e incluso vidas. Afirmó que la despenalización quitará del horizonte de vida de miles de campesinos ejidatarios, comuneros, pequeños propietarios, una espada que pende sobre sus cabezas y alienta la acción del crimen organizado.